Un velero blanco en una botella, un velero preso en una cárcel de cristal, una nave quieta, esta prisionera, un velero que quiere llegar al mar, y un día quiso navegar y navegar, y en un sueño se hizo al mar. Un velero que quiere ir al mar, un velero para navegar, un velero que navegará por el mar, todo fue un sueño en un cristal, y nunca pudo navegar, pero aprendió a soñar, a soñar, y un día quiso navegar y navegar, y en un sueño irse al mar.